Hola a todos, aquí la parte 2 del DLC de Batman Arkham City, la venganza de Harley Quinn Y bueno, lo dejamos exactamente acá donde rescatamos a este oficial Que también hay más oficiales secuestrados en el grupo de Harley Ya que por lo que tengo entendido de este DLC es que es como una continuación de la campaña principal del juego Ya que el Joker muere y Harley claramente se quiere vengar Cree que Batman fue el principal culpable tras la muerte del Joker Y como sabrán no fue así, el murió de... estaba como infectado No sé qué tipo de enfermedad es, o no sé, o era un veneno, no sé qué mierda era Pero era algo que lentamente lo estaba matando y bueno Vamos a continuar Y como vieron desde el principio también, usamos a Robin Eso me ha encantado mucho, eh Vale, no es aquí, me imaginaba que era aquí No es por ahí Es por acá Aquí está Aquí está con Karroto Por eso no me aparecía acá en modo detectiva Vale, es un triste Obviamente tras la muerte de El Joker Vale Vale Pues entonces ¿Dónde hay que ir ahora? El tipo quiere estar solo, pero necesitamos requetar más oficiales Oh De donde vengo, ¿verdad? Esto es Vicky Vale, vivo en el sitio de la ciudad de Arkham En la noche en que su hermano, el Joker, murió Los reportes psiquiátricos registrados a la ciudad indicaron que ella era Un, no cuento al examinado del doctor directamente aquí, perdonándolo a la gran hora Quint se rompió de la Facilidad de Hacienda 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 Espera ¿What? ¿Un mini Joker? ¿Qué miedo? ¿Está embarazada? ¿Qué? 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 ¿Qué de ahí pensando, viejo? No me jodas, men No me jodas No me jodas, que hoy está embarazada ¿Le habrá salido positivo el test? No sé Bien Próximo adjetivo Está ahí Vale Ok, está aquí mismo donde están los matones Aún no Ok 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 Y Y Y No Solo quedas tú Muy bien Muy bien En primer lugar, en el emboscado de la prevencia de Francia Muy bien No me gustan los coches 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 De sangre ¿Esto fue por acá? A ver Si, por acá Vale No me voy a pelear No me voy a ir Es Batman Uuuu Espera Justo canse a golpearlo Viejo Vale Está aquí del otro lado Está aquí Sí Oh vaya Dos armados Listo para defenderse Ok Ok Oh 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 let's go oh 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 Voy a ir para continuar... mierda Pero si no hay más viejo Mierda, ¿cuál es más que te di ahí? Ahora sí Creo que ahora sí No, no es su estilo Las cosas cambian, no es como si estuvimos amigos Es verdad Pero todavía no responde por qué nos estábamos aquí guardando una estúpida para Quinn Me gusta pensar que nos estábamos haciendo así que ella no pide una caja en nuestra cabeza O peor Es una buena razón ¡Es la batalla! ¿Es en serio? Mierda, ya no importa Fuck, quería distraerlo Fuck Ven para acá Dígame cómo entrar a esa puerta Y no gastar tiempo en mentir Yo lo sé Oh, Dios Harley le dio cartas de código a las personas que me confía la mayor Necesitas tres códos para entrar Por favor Te diré dónde están Solo no me asusten 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 Tampras Tampras Tengo que llevárselo hasta que le diera a mí. Vale. No están cubriendo, ¿eh? Saben que venía por él. No puedo creer que Jay está muerto. Solo no parece bien. Buenas noches para ti. No puedo creerlo. Si se quedó caído, ¿verdad? No sería malo para dejar más de los policías se quedó caído. De una manera o de otra, los policías están muertos. No sé. Dime el código. No hay problema. ¿Vale? Estoy haciendo lo que quieres. No había ningún problema en mi mente. Eso es un código. Necesito dos más. Está bien, bastante molesto Batman. De un otro modo es cierto lo que decía el anterior sujeto. Que quien de un otro modo Batman no quería entre comillas matarlo. Porque Batman siempre tiene ese código de no matar. Pero sabemos bien de que... De que no fue. Fue una enfermedad. Además lo quería vivo para que lo detuviera. Pero se ve muy bien que si le daba la cura... Va a seguir haciendo maldades. Va a seguir haciendo daño a gente. Matando gente y todo eso. No se ve a la cura de saltar. ¡Ve a lima! ¡Ve a darle un código! ¡Ve a darle un giorno! ¡Ve a darle un medio! Fuck Ay, Dios, ¿por qué no me sale el ataque? Otra vez Ay No, ¿qué pasó ahí? What? Apreté triángulo, te juro que apreté triángulo Ay, esperemos no empezar todo Se teñió el pelo Con la muerte de Joker Un cambio realmente rotundo, eh Si es ya Para Joker era todo Era su gran motivación, obviamente Como ya Saben todo Si Joker fue que lo cambió tanto psicológicamente Y físicamente también Bueno, físicamente siempre se ha visto así bien de guapa Pero lo que voy a decir que físicamente O sea, perdón, mentalmente Ha mostrado su verdadero job No, no quiero pelear con usted No, no quiero pelear con usted Vamos a hacer la corta acá Ataco menos indicado, viejo No importa No importa , creo que lo agu hullabas No importa No importa la... Ven, paga mierda. El código, ahora. Por favor no me asusten, aquí está. Night, night. Night, night. Le salió como alemán. Night. Uy, lo hice mal en el portal. Vamos. Qué mierda disparo, disparo o estaba entrenando una de dos. No paga mierda. No hay nadie más, pero el problema. Que los tres de ahí están armados también. Se que van tanto por el frío. Oh, what? Oh, no lo vi, weón. Te juro que no lo vi, ese cabrón. Hay otro carro de Franco ahí, pero no creo que sea tanta molestia. Vale, al menos lo guían uno ahí. Ven, paga mierda. No quiero tener problemas. Esos son todos los códigos. Nuestro pasión, Harley Quinn. Harley Quinn. No se da la base secreta de Harley. Los villanos cometen el error de darle confianza a los códigos y decirle, ah, te son los códigos, ah, estos tipos tienen los códigos y etc. Debería solamente saber ella, no más en este caso, ya que ella es la villana, de forma más inteligente. Escondite. Bien. Escondite. Ya no dan puntos de experiencia, ya no tiene para mejorar habilidades, es como si lo tuvieran todo. Y eso que es la campaña principal, no lo he conseguido todo. No one knows what's down here, it's a secret base, right? What about that? Yeah, what's the bat doing here? Yeah. Why didn't that be? You good. Y you good. Toy You win. Y you could. Yeah, what do you do now I almost ye presidente. Absolutely, yeah. You're very beautiful. So what you say, you mean anything? Gracias. 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 Muy bien. Hay dos puertas. Ahm. Una de estas dos debe estar cerrada, eh. Mmm. Ya, ya, ya. Aquí no podíamos... Este... Usar este Robin. Ok. Mmm. ¿Cuál es el objetivo de usar esto? Saltar allí. No. No hay espacio. Ese es el problema. No dice dónde tengo que ir ahora. No. Aquí no puedo hacer nada. Aquí no entiendo. Algo me dice que tengo que hacer con esto. Pero no pasa nada. Ni idea. Pero... Creo... Que hay que venir acá, a ver. No, cerrado. Aquí es donde entró Robin. Y no puedo. Mmm. Un ratito de un... Uh. No esperaba esto. Ok. Cree que no... Cree que no estaba profundo, viejo. Esto. Esto tampoco no tiene Robin. Vale. Es por acá. Creo que estamos bien. Almacén. Bien. Subir. Eh. Vale. ¿Hay enemigos? Sí. Estoy bien. No. No. No me equivoco. No puedo garantizar que te quedas así. Quiero decir, mira. Si no te muero, uno de mis amigos ahí va. He he. Venga. 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 No Oh dios, estoy muerto Oh f**k Oh, me vienen igual Que hijo de p**a esto es fuerte Vale, vale, vale Tengo una idea, me ha dejado morir Me ha dejado morir Dale Ahí no escondiste el mejor lugar para Para atacarlo de sigilo viejo No esperaba que el A la izquierda Donde yo tenía un punto ciego Había más enemigos y no me fijé Y creo que el del fondo me vio Y hizo que el otro que estaba yo detrás de él Me viera o me escuchara, no sé Porque yo no hice ruido No hice ruido y aún así el tipo se dio vuelta de inmediato Pero le hicieron bien, eh Le hicieron bien Estos tipos le hicieron de p**a madre Vamos de nuevo Oh, tengo mucho hipo ahora Perdón No es muy frecuente que me, que me de hipo No es muy fuerte, p**a ¿Estás aún vivo, no? No, no me equivocas No me equivocas No puedo garantizar que te quedas de esa manera No puedo garantizar que te quedas de esa manera Quiero decir, mira por aquí Si no te muestro Si no te muestro Uno de mis amigos ahí va a ver He 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 Vamos a ver Veamos 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 esos rifles de sniper Real malos Que chucha, tiene un ojo por todas partes viejo Entonces, ¿cómo lo hago? No, déjame morir de nuevo No No puede ser ¿Se dieron cuenta cómo lo hizo él? Se ve mucho mejor que el pelo negro, ¿no? Mucho mejor Se ve más psicópata O sea, lo es, pero Pero el otro pelo que tenía antes No, no, no se veía tan de temer ella Bien Vamos por tercero, a ver acá Está complicado Está muy complicado Además, no sé dónde partir viejo Quise atacar ese que está en el fondo No sé cómo me vio No sé si serán esos dos francos que están ahí al frente O no sé la verdad Uno a cada Oh, vamos No puede ser una sorpresa O sea, mira Yo soy uno de los malos, ¿no? Y tú eres uno de los malos Y tú eres uno de los malos Nosotros no nos pasamos Es la forma que es Es la forma que es No hay nada que podamos hacer sobre ello Así No importa lo que hago con ti Sabes que la aventura Si tú aún estás en el fondo Y 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 yo te voy a matar Muy bien Hasta mejor Sehago sin Ryan Mas debemos matarte Xen Y yo tomo No estoy sin ellos Si Bien Lo poco Unos menos Son seis Y ahora Van a tomar Vente Si Si noqueo la gran mayoría en este sector, por ejemplo, ya sería mucho más fácil para mí. Ah, pero mira. El problema... Oh, shit. Hay un problema mayúscula. No, espera. Lo malo es que no puedo llevar los cadáveres. No sale bueno de los cuerpos. Vamos rápido. Muy bien. A veces me vio. Bájate, 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 bájate. Ay, carajo. Estoy en una buena vista, los Frank, hijos de puta. Muy bien. Queda este nomás. Intesté hacerle de forma sigilosa, pero... En fin. Quédate, quieto, hombre. Mierda. Uff. Son... Son bien... Son bien cabrones. Los francos tiradores, eh. Además, cortan distancia. Tienen poco espacio. Estás seguro. No lo creo, malo, brazo. Es hora de la policía. No lo peguen. No lo peguen. No lo peguen. vale en ese momento cuando fue secuestrado batman y volvemos con robin qué 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 salva batman de harley queen bien gente como vieron así como fue secuestrado secuestrado batman tras los ataques de tras intentar rescatar al policía pues nada aparecieron otros grupos de batones junto con harley y harley le lastimó que hizo que se desmayara batman y batman está secuestrado por harley queen realmente tenemos que rescatarlo a tiempo porque harley coin claramente que se quiere vengar pero que quiere darle una muerte lenta no sé pero en fin en el siguiente vídeo creo yo que iba a ser el final porque ya llevo más de media hora jugándolo ya que este dlc dura entre una hora y media dos horas por lo que sé así que bien gente like favorito el favorito activa la campanita y lo veremos en el siguiente vídeo de batman dlc batman alcance y dlc la venganza de harley chao todos